Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org Que el día 18 de abril de este 2024, Dubai, amaneció con una lluvia extrema como jamás se había visto. Una lluvia que ha causado un montón de destrozos, entre ellos gente atrapada en edificios, coches de lujo flotando por las calles, una lluvia que solo en 24 horas equivale a todo un año de lluvia en toda la región. ¿Cómo es posible que esto ocurriera en unas pocas horas? ¿Y podría volver a ocurrir? ¿Hay una mano detrás, la mano del hombre que pueda haber ejercido algún tipo de influencia en las nubes para provocar esta lluvia? Hay un extenso debate ahora mismo en la red sobre esta cuestión. Algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero lo que es cierto es una potente inversión desde Emiratos Árabes Unidos para la manipulación de las nubes y hacer que llueva. Vamos a hablar de esto, algo llamado cosecha de nubes, y también las escenas devastadoras que ha dejado todo este raro fenómeno. Tan extraño como de repente el cielo se puso de color verde. Las imágenes hablan por sí solas. Un cielo de color verde apocalíptico. Para que os hagáis una idea, en toda la ciudad de Dubái llovió 142 litros por metro cuadrado en 24 horas. Que como he dicho, en todo un año en esa región llueve 90 litros. Más de un año en un día es lo que ha caído ahí. Claro, como os he dicho, esto ha sido un fenómeno que jamás se había visto allí. He estado leyendo estadísticas y parece ser que hace 75 años hubo algo parecido, pero que no se acerca a la brutalidad de este incidente. De hecho, si hablamos sobre aquel cielo verde, parece ser que hay una explicación oficial y dice lo siguiente. Este extraño fenómeno climático está relacionado con fuertes corrientes ascendentes que se forman cuando la parte superior de las nubes es particularmente fría. Pero esto se ha visto muy pocas veces, de hecho no he encontrado imágenes en otros lugares. Y aún así me parece una explicación falta de pruebas, ¿no? De hecho es un fenómeno extraño, ellos mismos lo dicen. ¿Pero por qué se volvió verde? ¿Acaso tendrá que ver algún tipo de manipulación artificial del entorno? Porque es a lo que todo apunta, o parece apuntar. Os debo mencionar que el aeropuerto de Dubái es uno de los que más tránsito aéreo tiene y se vieron imágenes espectaculares. Aviones comerciales gigantescos surcando el agua como si fueran barcos. Algo que jamás se había visto. La gente quedó atrapada en edificios. Cuenta la historia de una mujer que se quedó atrapada en una carretera y estuvo 12 horas en el coche para después salir por los servicios de emergencia. Y también se le ordenó a la gente subir a las plantas de los edificios más altas porque la inundación era tremenda. Y hablamos del desierto, ¿eh? No sé si habéis caído en la cuenta de que allí llueve muy poco al año. Los meteorólogos de turno, ¿qué es lo que dicen? Pues tenemos a Ryan Moway, de la NOAA de Estados Unidos, que dice Este suceso no está causado por la práctica conocida como siembra de nubes. Dice que no, que aquí no tiene nada que ver. ¿Qué es esto de la siembra de nubes? Pues hay varios métodos. Uno de ellos, el más moderno, consiste en disparar desde tierra unos cañones con lloruro de plata o hielo seco. ¿Esto qué hace? Pues esto se dispara a las nubes. Estos elementos se pegan a las partículas de agua que hay y hacen que con el peso caigan, provocando la lluvia. Claro, este tipo de siembra de nubes, he dicho que, como lo he explicado, es una tecnología nueva sobre los cañones en tierra, pero ya se hacía en 1940. En 1940 ya se intentaba sembrar este tipo de lluvia en las nubes. Lo que pasa es que se ha ido perfeccionando hasta la utilización de cañones y otro tipo de dispositivos. Y os debo decir que hay mucho secretismo al respecto. Se sabe que esta práctica se está utilizando allí, en Emiratos Árabes Unidos, pero también en Estados Unidos. Os doy un dato. En 2018, en el estado de Utah, el 12% de toda el agua recogida se generó mediante la siembra de nubes. Qué curioso, ¿no? Parece que funciona, pero los estudios científicos que hay dicen que la repercusión, las consecuencias o los errores que puedan surgir a partir de ahí son desconocidos. Es una tecnología un poco descontrolada en cuanto a las consecuencias que puede generar. Eso es muy y muy extraño. Es decir, ni Estados Unidos ni Emiratos Árabes conocen al 100% las consecuencias secundarias de lo que pueda provocar. Y parece ser que se está especulando de que este extraño evento meteorológico podría haber sido provocado por esta siembra de nubes tan curiosa que han invertido dinero en ello y se barajan otras posibilidades. Ahora bien, Michael Mann, científico de la Universidad de Pensilvania, dice que todo el Golfo Pérsico tuvo un extraño evento de bajas presiones que tampoco lo habían visto en muchos años. Toda esa región, bajas presiones, ríos de aire, por así decirlo, que habían provocado esta explosión meteorológica. Parece ser que desde satélites se han estado viendo que esa evolución a lo largo de las horas no era normal. Algo estaba provocando aquello. Ahora bien, también he estado leyendo lo siguiente. La siembra de nubes jamás podrá provocar más agua de lo que contiene las nubes. Porque a fin de cuentas es tirar hielo de plata o hielo seco a las partículas de agua que están en las nubes para que caigan si no hay muchas partículas de agua. Es decir, si no hay mucha agua, no puede generar más de lo que hay en la nube. Por lo tanto, este evento muy difícilmente ha sido provocado por la siembra de nubes. Pero lo que podría haber sido provocado este evento es de algún tipo de tecnología desconocida para provocar esto. Y como hemos dicho, tanto Estados Unidos como Emiratos Árabes Unidos han invertido mucho dinero en este tipo de tecnologías. Pero ¿hasta qué punto sabemos lo que están haciendo y usando y qué es lo que no sabemos? ¿Qué tecnología están experimentando? Y justamente en esa región y se extiende a otras colindantes que ahora mismo están en conflicto. Esto es muy sospechoso y claro, había que informar de ello porque desde las imágenes del cielo verde hasta los satélites con eventos extraños de bajas presiones repentinas y una lluvia que ha caído en un solo día todo lo que cae en un año en todo el lugar pues es extraño. Eso sí, esto es una posibilidad. No hay que descartar que sea algo natural. Como he dicho, hace 75 años ocurrió algo parecido de repente pero nada que ver con lo que ahora ha ocurrido. Y posiblemente ahora mismo se esté resonando aquella misteriosa temática sobre el HAARP en Alaska el Proyecto de Aurora Activa una serie de antenas que por rebote ionosférico enviaban información a diferentes lugares de la Tierra un lugar que uno se especuló durante muchísimos años, durante décadas de que provocaba ciertas alteraciones climáticas y algún tipo de energía residual que provocaba que muchísimas bandadas de pájaros cayeran a tierra fritos como si esa energía se utilizase por algo más. Pero como ya he dicho en muchos videoprogramas el HAARP se cerró, se dejó de financiar y se olvidó por el ejército. Entre comillas. Se le cedió a una universidad el uso del HAARP y hasta hace muy poquito el ejército puesto fue el año pasado, 2023 el ejército volvió a las instalaciones de HAARP para su uso eventual. El caso es que esto también podría estar relacionado con la guerra invisible de este tipo de tecnologías que son censurables. No se puede hablar mucho de ello. Luego tenemos las plataformas armamentísticas de Tesla, enormes antenas que se mueven por el mar y son indetectables. Sobre todo porque, claro, al moverse pues no sabemos dónde están exactamente pero que serían una versión del HAARP quizás mucho más potente. Y os hablo de hace pues bastantes años del 2014-2015 cuando el HAARP que ya estaba siendo en desuso empezó a variar a otro tipo de tecnologías. ¿Qué tendrán ahora en 2024? ¿Tendrían algún tipo de tecnología que provocase el evento que hemos visto? Son solo hipótesis, amigos pero aquí tenéis este gran misterio para que sigáis investigando. Como siempre, desde aquí os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros dos canales donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!